Un recreo Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo a ti en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo yo ocultar En todos lados me aparecen Tengo ilusión en mi mirar Es un secreto que solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbras Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye mi pello Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Música Es un secreto que solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbras Que en mi alma crece una fortuna Música Por tanta dicha que me das Te quiero, te quiero Se oye mi pello Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo Yo quiero ser más que tu amigo